Otro día, Gris, ya te tocará currar esta rutina, no es para ti Quieres volver a vivir en esta mierda de ciudad, no tienes donde escapar Y poder disfrutar sin pensar lo que vendrá esta rutina, no es para ti Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo rock and roll No mires nunca hacia atrás, escupe la realidad, el camino se hace al andar No tengas miedo a morir, solo piensa en ser feliz, es el momento de ganar Y que se jodan al fin, no soportan verte así, esta rutina no es para ti Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo rock and roll Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo rock and roll Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo rock and roll Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo rock and roll Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo rocatrona Ahora mira en tu interior, sin perder la emoción, esto es solo Spoonrock